Hola muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí Cajuna con una nueva guía de Five Nights at Freddy's 4 Hoy voy a explicar como pasarnos el minijuego Fun with Bluestrap Bluestrap es el mini spring tap pequeñito que tenemos en el minijuego que hay entre las noches de este juego Si ganamos este minijuego lo que conseguiremos es una recompensa de empezar la siguiente noche en las 2 am en lugar de las 12 am Es decir, la noche será considerablemente más corta y por lo tanto más fácil Si no encendemos la luz a tiempo, Bluestrap nos ataca y perdemos Y si se nos acaba el tiempo perderemos igualmente A medida que pasamos las noches tenemos menos tiempo para completar este minijuego El va a estar caminando en el pasillo y en las habitaciones que tiene a los lados, que tiene 4 La técnica para ganar este minijuego es Escuchar atentamente y justo cuando empiece a moverse darle a la linterna cada 7 segundos Contamos hasta 7 desde el momento en que oímos el primer ruido de que se empieza a mover Y tarde o temprano haciendo esto conseguiremos ganar el minijuego Y obtendremos 2 horas extra para la siguiente noche Lo cual nos hará que sea bastante más fácil Esto ha sido todo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!